La Comisión de Derechos Humanos Para ser más concretos o más exactos, ahorita estamos viendo con preocupación que se están registrando una cantidad de quejas por el concepto de negligencia médica. En cuanto a los hospitales, podemos señalar que 15 son por negligencia médica contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos dos del Hospital Civil y dos contra el Hospital del Issste. Estamos, te digo, preocupados en ese sentido por la cantidad de denuncias que se están presentando. ¿Qué tipo de negligencias médicas podrán señalar algunos casos? Bueno, mira, lo que es la negligencia médica son situaciones o hechos que se presentaron, que son narrados por las personas que comparecen, que muchas veces son, no sé, malas decisiones médicas o mala atención médica o un maltrato o lo que nosotros llamamos violación al trato digno. Pero hablando de negligencia médica, pues son situaciones que se presentan que ya son difíciles de reparar, tanto físicamente o en algunos casos llegan a denunciar hasta la muerte. Entonces, son casos graves que sí te podría mencionar que sí ha habido denuncias por esta negligencia de la que nos hacen el conocimiento llega hasta la muerte. Entonces, son casos muy, muy graves que se han estado presentando. ¿Se han involucrado dos casos de recién nacidos? Sí, mira, así es. En el hospital civil, bueno, lo que va del año, ahorita ya llevamos dos denuncias. Fueron a principios de este año dos denuncias. Vinieron, compartieron dos mujeres jóvenes a denunciar muerte, sí, muerte de sus bebés. Entonces, por diferentes causas, bueno, ellas salieron del hospital sin sus bebés. Ahí murieron y, bueno, se están investigando ya estos hechos que fueron turnados a la Comisión Estatal de lo que es arbitraje médico en Ciudad Victoria por tratarse de ser un hospital del sector salud del Estado. Fueron canalizados por el doctor Ficoteca González Uresti y ahorita ya está el trámite en proceso. Nosotros brindamos lo que es la ayuda, ¿verdad?, a las personas que comparecen. Llenamos el formulario, lo que es el escrito de lo que son las pretensiones que hay que enviar a esta dependencia que te señalo. Bueno, y continuamos, la gente sigue viniendo con nosotros, si les llega alguna correspondencia o si hay que enviar algo, nosotros seguimos apoyándolos con este. Se está presentando un tercer caso ahora en contra del hospital civil. Habla también del fallecimiento de un recién nacido. Se está levantando una queja ahora. ¿Ya se sumarían tres casos con este entonces en menos de seis meses? Sí, mira, el día de hoy se está ya, ahorita precisamente se está tomando ya el formulario. Se está iniciando un procedimiento que de igual forma va a ser enviado a la Comisión de Arbitraje Médico. Ahorita, bueno, vamos a hacer los oficios correspondientes para el envío lo más rápido posible. Y sí, efectivamente, pues, con mayor preocupación, si te digo, serían ya tres expedientes contra el hospital civil por el mismo motivo. Es la parte de un recién nacido. ¿Ha habido alguna respuesta del hospital civil a este comité? Bueno, a la Comisión aún todavía no, porque la competencia que resulta en este caso efecto es que ellos brindan informes y toda la serie de investigaciones que se hagan es directamente con este organismo, esta dependencia que te menciono. Quienes solicitan informes, expedientes clínicos, todo este tipo de elementos que se tienen que agregar al procedimiento sería la Comisión de Arbitraje Médico. Nosotros únicamente hicimos el conducto para enviarlo y continuar apoyando a la persona que comparece con el trámite, pero ante aquella dependencia.